Entre dos amores no sé lo que quiero Un amor casero, un amor bohemio El que tengo siempre o al aventurero Un amor sensato, un amor sediento Entre dos amores no sé lo que anhelo Amor de palomas o un amor de fuego Por el uno duermo, por el otro sueño Uno me adora, el otro es mi dueño